Uy, tenemos tantos motivos para sentirnos orgullosos los bolivianos. Les quiero contar que Bolivia va a ser la sede de Bolivia Estética 2019. Este es un evento que va a contar con la participación de más de 25 expositores y profesionales de distintos lugares de diferentes países del mundo. Y vamos a conocer a quiénes está dirigido este Congreso Internacional, dónde se va a realizar, cuántos días, en fin, tenemos muchas preguntas que hacerle a la doctora Dimelsa Laguna Coro. Ella es la odontóloga de profesión y tiene una experiencia muy importante en su rubro. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, Casimira. Muy agradecida. Buenas tardes a todos. Y sí, he venido a informarles del Bolivia Estética. El Bolivia Estética está organizado por la SOESBO. Muy contenta que ahora, en su tercera versión, tercera ya, el mayor evento de Estética en esta ocasión es su... Bueno, antes de continuar, como siempre lo hacemos, el menú, antes de que se enfríe, claro, las delicias que nos traen, Oscar. Bueno, y hoy, como siempre, tenemos las delicias del Palacio de Blanco. Y como es jueves, hemos cambiado intencionalmente el tema de la... Del día. Claro, que era la atención. Como es jueves, hoy es el día especial para un plato también especial en el Palacio de Láfrica. Así es, buenas tardes, bueno, el Palacio de Láfrica aquí presente. Aquí les he mostrado, como es prometido, para Casimira y Oscarito, nuestro tradicional fideosucho, para que lo puedan degustar realmente y para que lo puedan disfrutar. ¡Ay! ¿Qué es esto? Realmente el plato se lo sirve tal y cual como se lo ve todos los días jueves. Nosotros estamos en la avenida Busch, esquina Honduras, frente al surtidor Cantuta. Y en la zona sur, en la Ignacio Cordero, 8460, zona de San Miguel. Plato típico de Cochabambino, ¿no? Exactamente, es plato típico de Cochabambino, desde los fideos que los traemos desde allá, desde Cochabamba. Es una gran delicia. ¿Qué se llama? Fideosucho. Fideosucho, Oscarito. Bueno, fideosucho que se ponen en la mesa y es el autoservice tradicional de esta forma de degustar el plato Cochabambino. Es Cochabambino, ¿no? Exactamente, es Cochabambino y realmente como en Cochabamba, cada uno se lo tiene que servir y realmente disfrutarlo, porque tiene sus tres carnes, tiene la papa tradicional, el fideo, tiene igual el chuño, las habas tradicionales, exactamente, realmente es una delicia. Casimira, estás haciendo antojar a todos. Me da una pena hacerlos antojar. Exactamente, sus pedidos los pueden hacer al 730-102-89, los esperamos el día de hoy para que vengan y disfruten de esta gran delicia, el plato se lo sirve tal y cual como se lo ve en la mesa. Claro. Gracias por estar con nosotros en Casimira en Familia, hoy Fideosucho del Palacio del Lapin, habilidades culinarias de Casimira en vivo, señoras y señores. Oscar, ¿para qué dices eso? Voló algo por ahí, con esta gran habilidad culinaria mía. No, gracias a Fideosucho, de verdad. Al Palacio del Lapin. Al Palacio del Lapin que nos ha traído, Fideos de los Nervios. Miren, allá está la habita, Oscarito. Bueno, ahí está, qué rico. No se olviden, no se olviden que todos los productos que ustedes están viendo, en este caso los fideos, las verduras, las papas y la carne, obviamente, son de Fidalga, Fidalga, Supermercados Fidalga, que ahora está con agosto al costo, con descuentos del 25, 30, 40% y además con todos los niveles de inocuidad, los más altos con supermercados Fidalga. Agosto al costo y buen provecho. Muchas gracias, Oscar. Ay, que está delicioso esto. Y mientras yo sirvo, le voy a preguntar a mi invitada, ¿se siente en casa? Porque estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué año estuviste aquí? El 2017, he hecho el posgrado de Dermoquinesis y Estética Integral y, bueno, yo no tengo familia acá en La Paz. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Sucre. Ah, tú eres Chukizaquén, qué lindo. Soy de Sucre y, bueno, vi la convocatoria imperdible, me animé, no tenía aquí familia, pero ahora sí puedo decir que tengo familia, tengo bastante amistad, he hecho bastante, muchas, muchas relaciones con otros colegas que prácticamente me adoptaron. Ah, sí. La familia. No te van a dejar ir de La Paz ahora. Ay, la familia Canavir y qué para qué la tengo muy bien en el corazón, que me ha ayudado bastante. Oye, pero yo he quedado impresionada porque tienes maestrías, posgrados, capacitaciones, das conferencias. Exacto. En fin, ¿qué no haces, no? ¿Qué no hago? Te das tiempo para todo. Trato, trato de hacer, bueno, de cumplir. Es que la estética es sumamente amplia. Sí. Realmente, una termina un curso, se prepara, termina un posgrado, aparece otro. Y actualmente estás como presidenta de la Asociación de Esteticistas de Bolivia. Sí. O sea, además de todo lo que les he nombrado hace un momento, ella es la presidenta de la Asociación de Esteticistas de Bolivia. Es decir, debes estar con full trabajo, con toda esta organización. Pero claro, tú lo decías, cuando uno habla de estética, uno piensa en un todo. Es decir, de pies a cabeza debemos vernos bien, pero primero con salud, ¿no es cierto? Exacto. Para transmitir de interior a exterior lo mejor. Claro que sí, porque esa es una premisa nuestra o también parte de lo que es la SOESBO. Nosotros afiliamos o abrazamos a todos los profesionales que trabajan en estética. Uno pensaría que no solamente es cierta área. No, nosotros lo que incentivamos, impulsamos es el trabajo en equipo. Porque definitivamente necesitamos de que trabajemos así con varios profesionales para que tengamos un correcto o un resultado excelente con el paciente. Claro. Ahora me complace saber que Bolivia está con las tendencias del mundo, de la estética. Entonces, ¿qué profesionales van a participar? ¿De qué países están llegando a Bolivia? Bueno, están llegando desde España. ¡Uy! Desde España. Están llegando desde España. Tenemos ponentes del Perú, de Argentina, de Brasil. Tenemos varios países. Ahora Bolivia va a ser el punto del evento más grande en estética. Estamos muy contentos de poder tener 28 ponentes, 14 de ellos internacionales en esta oportunidad en Sucre. El año pasado el evento se realizó aquí en La Paz. Y bueno, al año tenemos la intención de que se realice en Santa Cruz y cada vez posicionándose más y más. Claro. Este año es Sucre, decías. Este año es Sucre, ¿no? O sea, qué lindo además que vayan a conocer Sucre. Quienes vienen del exterior es una ciudad llena de historia, ¿no? Sí. O sea, que los van a cobijar muy bien. Bueno, yo me pregunto, ¿quiénes pueden participar? Ya decíamos, la estética es todo. Pero, ¿para quiénes va dirigido este curso? El Congreso está dirigido para todo profesional que trabaje en estética o el que también se interese o tenga la intención de trabajar en estética. Nosotros a la vez tenemos unos poscongresos, masterclass. Esos ya están dirigidos al profesional que ya está especializado. Claro. Eso ya es, ahí estamos solicitando otro tipo de requisitos. Pero el Congreso está abierto porque también la intención nuestra es que si hay algún profesional que tal vez de alguna forma empírica o está decidiendo dedicarse a lo que es la estética, que pueda capacitarse correctamente. Y nosotros también vamos a direccionarles dónde pueden ir, qué cursos tomar. Esta es nuestra intención de que el profesional boliviano realmente sea un profesional de calidad y pueda estar 100% calificado para toda la atención y la demanda del público y de los pacientes. Vamos a hacer una pausa. Vamos a empezar a degustar estos fideos Uchu del Palacio de Lápiz que nos llama, ¿no? Está delicioso, está exquisito. Nos aguarda, ya volvemos. Nosotros seguimos disfrutando aquí con mi invitada, me encanta tenerla, a esta joven profesional preocupada, ella, por que nuestros jóvenes se capaciten. Y cómo, no solamente en el país, sino también pensando que puedan hacerlo fuera del país. ¿De qué manera? Bueno, me imagino que yendo a hacer pasantías, no sé de qué manera pueden hacerlo, tú nos vas a contar. Estamos hablando del Bolivia Estetic 2019 que se va a realizar en Sucre este mes de agosto. Sí, así es. El Bolivia Estetic va a ser el 23 al 25. Bueno, en realidad las actividades empiezan el 22 porque la alcaldía municipal nos está colaborando, es así que tenemos tour turístico. Ah, ¿eso más? Sí, incluye. Es decir, quienes lleguen van a ir a pasear. Un tour turístico habilitado por los buses de la alcaldía. Y tenemos hasta una fiesta bienvenida. Bueno, nosotros estamos queriendo traer lo que hemos vivido tal vez fuera del país, que el Bolivia Estetic se posicione y esta actividad replicar en nuestros diferentes departamentos. Claro, porque uno se asusta y dice, ¿cómo sé que este profesional al que yo estoy acudiendo o estoy llevando a mi hijo o a mi hija realmente cuenta con las condiciones para hacerlo? Entonces, es por eso que se realizan este tipo de congresos, para que nosotros como bolivianos estemos tranquilos, ¿no? Y estén estos profesionales avalados, porque puede pasar en odontología que te fue mal, hasta en una peluquería que te quemaron el cabello, estoy hablando así, ¿no? Y uno sufre, por supuesto. Entonces, gracias a estos congresos ustedes ya van conociendo a los profesionales capacitados también. Claro que sí, estamos dándoles la oportunidad de capacitarse con los mejores, porque como mencionaba, tenemos post-congresos y masterclass. Y si es así, que también van a haber algunos que estén deseando incursionar nosotros, con todo gusto vamos a poder direccionarles. Bueno, recordarles, nosotros queremos que el profesional boliviano esté a la altura de todos. Nuestra intención es capacitar. ¿Y estamos, no es cierto? Estamos. Y estamos a la vanguardia. Hay muy buenos profesionales. Sí, sí, sí. Y en todos estos años, parte de lo que es la ASOESBO, tengo un buen gusto de tener dentro de lo que son las filas, nuestros afiliados y directorios, tener a los mejores. Qué bonito es trabajar con muy buenos profesionales que también son parte de esta organización. Invitamos a quiénes entonces, a cosmiatras. A cosmetólogos, esteticistas, fisioterapeutas, esteticistas, nutricionistas también que trabajan con estética. ¿A qué me refiero con eso? Es que también hay los post-congresos, o sea, los posgrados. O sea, que no solamente va a ser un nutricionista o un fisioterapeuta, sino que también se puede especializar. Aquí en la OMSA ya se está viviendo, ya está el posgrado acá. Y comentarte, Casimira, que también ha sido a raíz de un proyecto nuestro. La anterior presidenta ha sido la que ha gestado el posgrado de dermoquinesis y estética integral. Ah, qué lindo, felicidades. Y ahora ya está en su cuarta versión. Y es ahí justo porque vine acá a La Paz a estudiar también y me enamoré de La Paz. Exacto, te gusta mucho La Paz, ¿no? Sí, sí, al principio por eso vine con mucho miedo, pero como te comentaba, no tengo familia acá, pero he tenido la suerte de conocer a muy linda gente y cuando acabe el posgrado me fui llorando. No, seguro. Ahora dime, esto es en Sucre, entonces lo que tiene que hacer la gente seguramente es comunicarse con ustedes para ver la manera de entrar a este curso, seguramente hay un pago que deben hacer, no tengo idea. Sí, sí, tenemos las páginas habilitadas del FACE, Bolivia Estética 2019, también Aso Esbo, Esteticistas Bolivia. Aquí tenemos unos puntos de inscripción, uno de ellos que es Fisios Beltic. Les puedo dar también los números de referencia. Ahorita el 711-523-17, que tal vez es el número donde todos se están inscribiendo, pero aquí también los que conocen o trabajan en estética conocen lo que es Fisios Beltic, también Lux, de la doctora Blanca Moscoso, también es otro punto de inscripción y bueno, estamos ahorita ya vendiendo, bueno, ya estamos casi completando todo. Qué bien, doctora Laguna. Ahora, bueno, es simplemente decirles a todos que se animen, que es importante que tengan un cartón, ¿no? De ustedes, es decir, de Bolivia Estética, que en este caso, como tú eres la presidenta de la Asociación de Esteticistas de Bolivia, vas a firmarlo. Exacto. O sea, que estamos hablando con la persona indicada. Exacto. Nosotros tenemos resolución ministerial y personería jurídica. Sí, sí, nos hemos fundado en 2009 y desde 2015 que ya tenemos la personería jurídica. Es así que el certificado tiene valor. Corre y corre. Bueno, me encantó tenerte aquí en la nueva televisión universitaria, conocerte, había escuchado mucho de ti. Y bueno, ya hemos tenido la posibilidad de tenerla. Es una boliviana de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Trabaja como hormiguita ella, ¿no? Y no descansa. Gracias por ese esfuerzo. Yo muy agradecida. Bueno, tenemos muchos proyectos, como te comentaba, Casimira. Vamos a cristalizarlos y todo en pro del profesional calificado en estética. Eso es lo que necesitamos, profesionales calificados. Gracias nuevamente. ¿Qué te parecen los fideuchos? Muy rico. Qué ricos están, ¿no? Perfectísimo. Nos quedamos nosotros degustando esta delicia. Gracias al Palacio del Lápiz. Cuídense, amigos. Nuestro reencuentro será, bueno, esta noche en el noticiero, pero hasta mañana con el programa. Los dejamos con el informativo del mediodía. Chao, chao. Permiso. Casimira en familia.